Wayne Dyer El Dr. Wayne Dyer fue un autor de fama internacional, psicólogo y orador, centrado en el pensamiento positivo y la superación. Escribió más de 40 libros, 21 de los cuales fueron best-seller. Sus obras, carrera y vida tuvieron el propósito de ayudar a otras personas a cambiar sus propios conceptos al mirar dentro de sí mismas. En un primer momento se dedicó a la superación personal a través de la psicología práctica, mas después de muchos libros de gran éxito exploró los aspectos espirituales de la vida humana. Descubrió la necesidad que tenemos como seres humanos de autodescubrirnos y autodesarrollarnos. Para Dyer, cada persona tiene el potencial para vivir una vida extraordinaria. Es por ello que, para ayudar a todos los que así lo desearan, crea su primer gran libro llamado Tus zonas erróneas, el cual creó a partir de sus éxitos como psicoterapeuta y conferencista, fortaleciendo a partir de allí toda su carrera. Desarrollar el potencial humano. Wayne no utilizó sus conocimientos en psicología para curar enfermedades. Él centró su vida y carrera en el potencial humano, en motivar hacia la superación personal, enseñando a hacer realidad los sueños, superando cada obstáculo que se presenta. Para este orador, todas las personas poseemos el poder de cambiar, pero para ello debemos evitar los pensamientos negativos, valorarnos y valorar a los demás. Este fue factor central de toda la obra y vida de Wayne Dyer, el amor y la bondad. ¿Quién es Wayne Dyer? El psicoterapeuta, autor y orador Wayne Dyer fue uno de los mejores escritores de libros de superación personal, espiritual y automotivación. Inspirado en la psicología humanista de Abraham Maslow, tuvo la firme creencia de que cada uno de nosotros puede desarrollar todas sus potencialidades, ser personas extraordinarias. Dyer nació en Detroit, Michigan, actual condado de Maui, en Hawái, el 10 de mayo de 1940. Su infancia no fue fácil, pues vivió en orfanatos y hogares de acogida hasta graduarse, después de lo cual estuvo cuatro años en la Armada estadounidense. Obtuvo dos doctorados, uno en consejería educativa en la Universidad Estatal y otro en psicología en la Universidad de Michigan. Fue profesor asociado en la Universidad de St. John's en New York y a la vez tenía consultas privadas de psicoterapia y realizaba numerosas conferencias en las que presentaba sus ideas sobre autodescubrimiento y crecimiento personal. Legado Dyer creía en lo que hacía, la pasión en sus ideas, por su forma de ver al ser humano como algo ilimitado y el deseo de dar a conocer esto. A fin de ayudarnos a desarrollar todo nuestro potencial, lo llevó a retirarse de la educación universitaria para promover su libro por todo Estados Unidos, hasta llegar a ser su primer gran éxito, llegando a tocar millones de vidas. Wayne Dyer comprendió desde el principio el gran valor de los conceptos cognitivos y conductuales sobre la motivación del ser humano y logró que toda esta información llegase de forma sencilla y útil a todo el mundo, creando así sus primeros libros. El hombre sin límites Este grandioso autor construyó su éxito a través de giras con conferencias, publicaciones de nuevos libros, cintas de audio, todo basado en su pensamiento del hombre sin límites. Su participación en medios de comunicación fue amplia, produjo numerosos programas de audio, videos, contó con miles de apariciones en programas de televisión y radio. Después de una serie de libros en los que llevaba a la práctica la psicología con la finalidad de fomentar la superación personal, Dyer exploró los aspectos espirituales de la vida, viendo al ser humano como un ser espiritual, sin distinciones, como una forma para transformar al mundo. Estuvo casado tres veces y tuvo ocho hijos, dedicó su vida a su pasión, contribuir al mejoramiento del ser humano. Wayne W. Dyer falleció el 29 de agosto del 2015. Personas sin límites Wayne Dyer utilizó todos sus conocimientos, ideas y pasión plasmándolos en sus libros, dándolos a conocer en sus conferencias y demás herramientas utilizadas. Así demostraba, con su forma de vida, que no tenemos límites. A través de sus obras, trataba de inspirar la fuerza y confianza necesaria a quien las leyese o escuchase para cambiar su vida, buscando la felicidad y realización personal sin más límites que los que nosotros mismos nos imponemos. Para Wayne, todos podemos ser independientes y autónomos, logrando sacar el máximo provecho de la vida, alcanzando niveles máximos de felicidad, liberándonos de las ideas negativas y depresivas, enfrentando a quienes quieran detener nuestra autosuperación, confiando en nosotros mismos, aprendiendo a manejar los problemas y emociones. Dyer consideraba que los seres humanos somos completamente capaces de alcanzar todo lo que nos propongamos, si perdemos el miedo a ser extraordinarios, plenos, flexibles, olvidando y sacando de nuestras vidas el tener que adaptarnos a lo tradicional, a estructuras sociales que limitan nuestras capacidades. Para él, podemos y debemos salir de lo normal y llegar a lo extraordinario, siguiendo nuestros sueños sin límites. Aforismos de Wayne Dyer Siendo autor de más de 40 obras sobre el crecimiento personal, desde luego que son muchas las frases de Wayne Dyer que impactaron al mundo, aquí te decimos algunas. Lo desconocido es el lugar donde se produce el crecimiento. Hay una gran mentira, y es decir que somos limitados, los únicos límites que tenemos son los límites que creemos. Si crees que funcionará, verás oportunidades. Si crees que no lo hará, verás obstáculos. Si crees totalmente en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Cuando dejas de tomar decisiones, entras en el vasto mundo de las excusas. La abundancia no es algo que adquirimos, es algo que sintonizamos. Estas palabras provocaban y provocan en las personas un sentimiento de reflexión y hasta cambios en sus vidas, en la forma en que nos vemos y sobre el nivel de confianza en nuestra capacidad de alcanzar el éxito. Definitivamente, las obras de Wayne Dyer son referencia para quienes deseamos no solo el éxito profesional, sino también el personal. Él nos enseña a creer en nosotros mismos y eso es lo que nos dará fuerza para superar los obstáculos y alcanzar el éxito y la felicidad. Si deseas conocer y aprender las enseñanzas más relevantes de Wayne Dyer, visita nuestra web libroesotérico.com, donde encontrarás sus libros más relevantes y cientos de libros más con temas relacionados, completamente gratis. Si te gustó nuestro vídeo, te agradecemos dar me gusta y compartir.